Autoridades del Ministerio de Salud Pública, de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, de la Policía Nacional y profesionales del Servicio de Oncomatología del Hospital Bacortiz juraron que seguirán trabajando con todo el mayor esfuerzo para atender a los pacientes con cáncer que día a día son atendidos en esta institución. Mientras que cada uno de nuestros pequeños soldados se comprometió a seguir luchando con valentía para ganar esta batalla por la cual ya son unos verdaderos héroes. A cada uno de ellos se le entregó una medalla de honor, al valor y valentía para seguir adelante y sin desmayar por vencer al cáncer. El amor, el apoyo y la amabilidad vienen como regalos con envoltura de esperanza de personas que no conocemos.